Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto... Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito, palo es. Le había pegado muy bien, el arquero estaba vencido, pero terminó dando en el palo. ¡Allí va! ¡Y la pelota pega en el palo! Allí se prepara para el segundo penal. ¡Allí va! ¡No te puedo creer! Engañó al arquero y la pelota se va afuera. ¡Allí va! ¡Anda, juega el arquero! ¡Tiro! Amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal. No dejó que los nervios lo traicionaran, bien pateado. Se prepara para el tercer penal. ¡Tiro, palo! ¡Increíble la pelota! Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. ¡Lo tiró fuera! Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Vamos por el cuarto penal. Manejó la presión y lo ejecutó muy bien. Hasta ahora, nadie erró. Ahora, el capitán debe asumir esta responsabilidad. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. Suiza tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Atajó el arquero, el arquero, el arquero! ¡Y se terminó el partido! España consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor. Pero al final, tuvieron su recompensa.